Buenas noches amigas y amigos, miren la luna Imagínense la divina, está divina realmente Amigas y amigos, jornada muy calurosa La que tuvimos hoy y la que vamos a tener mañana Vamos camino a una jornada con excelente presencia del sol En todo el territorio durante toda la jornada Sin embargo, después del mediodía Vamos a tener chance de una llovizna Al igual que hoy En esa parte del sureste del país Nos referimos a Rocha que después se terminó transformando En tremendo tormentón que afectó varios departamentos, ¿verdad? Rocha, Maldonado, Minas Es Minas, perdón La Valleja, Cerro Largo, 33 Bueno, tormenta en varios lugares, en algunos lugares tormenta severa, ¿verdad? Iluminada está la cuadra Bueno, me sacaron la luz, estoy re quemado porque me sacaron la luz Y pusieron a todo, dicho que la tenía acá, me la sacaron Estoy muy enojado Pero bueno, me la fumó Mañana nuevamente a partir del mediodía Chance de alguna lluvia En principio sería en el departamento de Rocha Pero vamos a ver qué pasa No estamos hablando precisamente de la franja costera Así que bueno, veremos No mucho más que eso Mucho calor para mañana La media de las máximas va a ser de 35 grados En todo el país Al norte Térnicas de más de 40 Así que Realmente un disparate Bueno, amigas y amigos Saben que nos esperamos en Arroba Tarot Pinares Para su lectura de Tarot Gente, la gente que llama, pregunta y dice que se va a tirar después No concreten Pero saben por qué se los digo Porque el que quiere tirarse No tiene excusa para no tirar No hay ninguna excusa Y sin embargo Después se caen ahí a último momento Cuando uno ya reservó la hora Planificó todo No hagan eso Hagan eso No jueguen con el tiempo del grupo El grupo no juega con el tiempo de ustedes Bueno, que tengan buenas jornadas Un saludo A todos aquellos que hoy les toca trabajar de noche ¿Me acordé de eso? Este He bravo la noche 22 años me iba a trabajar de noche Sé de lo que estoy hablando Así que bueno Saludos a todos ellos La gente de la salud De la policía Los bomberos De los servicios de emergencia Los trabajadores Del Mides Del Inao Qué sé yo Tanta gente, ¿verdad? Que trabaja para cuidarnos Las cuadrillas De la UTE De la OCE Antel que deben de ser los únicos No sé si tendrán o no cuadrillas Pero seguro que Seguro que para mantener Todos los sistemas de telefonía Debe haber gente que también trabaja de noche Y así un montón de lugares Que tengan Buen descanso Buenas jornadas Chau 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 chau